Los Juegos Olímpicos de Ciudad de México en 1968 siempre serán recordados por ser la edición donde Venezuela obtuvo su primera medalla de oro y la única durante 44 años hasta que Rubén Limardo se coronó campeón olímpico en el 2012. México realizó los Juegos Olímpicos atravesando un momento social difícil, pues estaba reciente un hecho que marcó la historia del país norteamericano. La llamada Noche de los Lamentos o la masacre de Tlatelolco, una represión policial que dejó cientos de estudiantes muertos. Aún así, el comité organizador llevó a cabo el calendario estipulado y días después del lamentable hecho se inauguraron los Juegos. También fue la cita que albergó a la expresión de irreverencia más famosa del deporte, el saludo del movimiento americano Poder Negro o Black Power por parte de Tommy Smith y John Carlos, dos atletas norteamericanos que en la ceremonia de premiación de los 200 metros libres, en señal de protesta contra el trato hacia los afroamericanos en los Estados Unidos, alzaron sus guantes negros. Venezuela asistía con 23 atletas en 5 disciplinas, todos hombres, entre los que se encontraba un joven de 23 años de edad nativo de Cumanay que tras derrotar a los contrincantes de Cuba, Sri Lanka y Estados Unidos, llega el 26 de octubre a la final del peso mosca-ligero y supera a su par surcoreano, dándole al país el primer campeonato olímpico de su historia y que durante 44 años estuvo sin compañía.